Radio Planeta, tu música en inglés. Gente, aquí estoy pues, para comentarte acerca de los tipos de amigos, porque uno tiene que estar tirando bistec, tirando lenteja, porque si no, no, ahí te juegan mal pues los amigos. El primer tipo de amigo es el doble cara, es aquel que tiene una cara aquí y una cara acá. Así, acá atrás, tiene. O sea, un día te dice, ¡ay sí, qué chévere, todo bien contigo, cómo te quiero amiga, te quiero! Y a la hora está con otra amiga y le está diciendo, oye, sí, pero achi, en verdad me cae mal. No lo soporto, en verdad. No, a ella le he dicho que ya todo bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa pasa? Caro sello, sello cara. Ese no tiene cara, tiene sello. El amigo consejero, al que tú llamas a las 3, 4 de la mañana y lees, amigo, amigo, tengo un problema, dame un consejo. En verdad, todo bien con que seas consejero. Creo que todas las personas somos consejeros en algún momento de la vida. Pero 3 de la mañana, 4 de la mañana, o sea, jatea. Tu problema va a quedar ahí, en pendiente. Te despiertas y ahí lo analizamos. Ya está. El amigo juerguero. Ese amigo imparable sale miércoles, jueves. ¿No? Miércoles porque es jueves chico, jueves porque es viernes chico, viernes porque es viernes, sábado porque el sábado hay que salir, y domingo para matarla del sábado. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estudias? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Está bien que seas juerguero, pero de miedos a domingo. ¿Qué pasa, pues? Aparte es el típico amigo, ¿no? Que levantas el fono, ¿dónde es? ¿No? Te dice, ¿dónde? Mi hola. Oye, ¿dónde es? ¿Dónde es qué? ¿Dónde es qué? ¿Dónde es tu universidad? ¿Dónde es tu colegio? ¿Dónde es tu casa? Anda, duerme a tu jato. ¿No? Por favor. Los que son más que un amigo, los confundidos, ¿no? Porque dices, oye, pero ¿qué cosa? O sea, te agarra la pierna, te agarra la mano, ¿no? De pronto te distrae de decir la canchita y ju, te agarró la mano en vez de la cancha. ¿Qué pasa? ¿Ah? Recontra con Chan. ¿Ah? Respeta. Este cuerpo caribeño se respeta. ¿Sí o no? Y si tú no pones el límite, chica, chico, ¿ah? Escúchame. Si tú no pones el límite, estamos fregados. Y el verdadero amigo, así el que vale 100%. Hashtag, mi verdadero amigo. Hashtag, my BBF. Hashtag, friends forever and always together. Always, always, always and always. Así, un hashtag inmenso. Es el verdadero amigo que vale. Ese es el para toda la vida. El que tú eres tu anuario del colegio y dices, seremos amigos por siempre, ¿no? Ese. Ese que hasta ahorita han pasado inicial, primaria, secundaria, bachillerato, high school, number school, lower school, and primary school. Todos juntos. Lindo. Esos somos amigos de verdad. Los amigos que le tocan la puerta a 3 de la mañana no importa. Y él va a estar ahí. O ella va a estar ahí. A aquella persona a la que tú puedes confiarle un secreto. Puede decirle, oye, ¿sabes qué? No te va a dar un mes. No importa, pero la amistad sigue ahí. Esos son los que tenemos que conservar. Así que ya sabes, elige entre todos tus patas y califica. Califica y clasifica. Para que así te des, más o menos, un buen bistec. ¡Chao! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Gracias!